Así es, nosotros continuamos con el reclamo de que se acrediten las diferencias en el sueldo de los compañeros que han pasado a planta permanente. También tenemos que decir que no solo había una diferencia en el sentido del paso a planta, sino también el tema del doble salario y demás, que se fue solucionando hasta el sábado, donde se acreditaron estos importes, que no significa la totalidad de la diferencia que nos adeudan. Porque todavía hay una suma importante, digamos, que en algunos casos es de 1.300, 1.500 pesos, en otros es de 2.500 aproximadamente. El suelo que nosotros estamos reclamando y lo que vendría, si eso se llega a normalizar, vendría a dar una tranquilidad a todos los trabajadores para de acá para adelante, venir a hacer sus cobros permanentemente ya como en la situación estable de planta permanente, dándole tranquilidad a toda la familia municipal. Hemos tenido varias reuniones con la gente del gobierno municipal. Ayer nos llamó el jefe de gabinete en un principio, donde no anticipaba una reunión con el intendente por hoy a las 20 horas. Luego nos citó el secretario de gobierno, donde también nos transmitió, digamos, formalmente ya esto. Nosotros le pedimos que baje y esto que nos estaba diciendo ahí un grupo reducido que subimos, lo le transmite a los compañeros que estaban acá en la plaza. Así que vino, se transmitió. Así que nosotros estamos con la expectativa. Mientras esperamos que se normalice el tema de estas diferencias que nos adeudan, también estamos esperando esta reunión con el intendente. Ojalá que tengamos buenas noticias y que podamos resolver esto que es tan importante para los trabajadores.